Bueno, aquí ya la parte 2, disculpen, se me terminó la batería, pero aquí ya pusimos aceite en la cazuela, ya estaba caliente, aquí ya la carnita, la que teníamos en trozos grandes, la cortamos, ahí uno le pone sazón al gusto, ¿no? Y la corto ahí en los pedazos que quiero aquí, la salsa, para que miren como quedó, bien sabrosa, y ahorita pues a los siguientes pasos. Bueno, y aquí no enseñé este paso, pero lo vamos a echar como un cuarto de vaso, medio vaso de agua, uso un vaso, no uso una taza, así que ustedes ahí le tantean. Bueno, la vamos a tapar, y miren como se está soltando el aceite por arriba, ahorita no lo vamos a menear hasta que se reseque un poquito el agua ya, y que quede puro aceite, y ya que la carne se mire un poquito más como seca, es cuando ya la vamos a destapar y la vamos a menear para durarla, pero por ahorita la vamos a dejar así tapada un rato, hasta que pase eso. Uy, se me olvidó, yo le puse como medio mediano, un poquito más de mediano, un poquitín ahí se pueden ver, y sí, pues ahorita nomás es para esperar. Pero no la menear ahorita todavía. Bueno, porque dicen que no solo de carne y del hombre, nos vamos a preparar también unos frijolitos, unos frijolitos de la olla, lo vamos a recalentar, lo que voy a hacer es voy a poner aceite aquí, aquí ya está el aceite, ya que se caliente un poco el aceite, le vamos a echar estos chilitos, hay que lavarlos, no discriminamos, por eso dos de cada uno, dos serranos, dos jalapeños, les vamos a quitar la colita, no es para más fácil, ¿no? Y aparte también le vamos a echar otros chilitos dorados, para que agarre sabor antes de echarle los frijoles. No hay necesidad de estarle abriendo cada rato, pero nomás para que miren el proceso, aquí ya la carne va agarrando otro, disculpen, ay, me salió bravo ese chile. Ahora está agarrando ya el sabor, aquí el color, está cociendo. Estos chilitos dorados, que le vamos a agregar fácil hasta después, porque también si los ponemos ahorita con lo caliente de la cazuela se van a tatemar mucho, van a salir hasta quemados, y no sabe muy bueno. Vamos a esperar estos que se doren un poquito más aquí en el aceite, antes de hacer el siguiente paso. Aquí vamos a revisar la carne. Vamos viendo que está cociendo bien. Ahí va, ahí va. Vamos a volverla a tapar, dejarla otro ratito. Estos chilitos ya van bien, miren, doraditos. Unos dos minutitos más, luego le echamos lo demás. Y acuérdense que esta es carne de puerco, así que, si la estoy dejando mucho tiempo, pues es mejor prevenir que lamentar, porque la carne de puerco ya ven que sí tiene que estar bien cocida, bien preparada. No puede quedar nada, no puede quedar nada crudo, ni nada, por eso lo voy a dejar hasta el tiempo que no hay que dejar, ¿no? Ahorita ya le he subido un poquito más al fuego, más alto. Como vi que ya se estaba cociendo bien, ya le estoy subiendo un poquito más ya para que se pueda resecar un poquito más y ya hacer el resto del proceso. Y en esto ya están, ahí agarran un poquito de lo tatemado que está bien rico, la verdad, ahorita ya después ya que esté todo esto. Y aquí en este momento es el que le echamos ya, no muchos, pero unos 3, 4, 5, 10, 20, los que le quieran echar unos chilitos ahí dorados para que agarre también ahorita más sabor con los frijolitos. Bueno, nomás poquito dejamos estos y aquí ya va a estar listo para echarle el resto. Vamos a ver aquí que también esta ya la vamos a ir destapando y ahorita también la vamos a menear, disculpen. Vamos a iriendo. vamos a tapar los frijoles los vamos a dejar así un rato lo que sigue aquí es la canita una mañadita mira como esta quedando ufff jaja 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 muy pocas cosas en la vida no dan tanta satisfacción como una carnita con chile y nada se compara he probado mis respetos para muchas mas mi madre hace una muy rica algunas personas que me han invitado a tomar a su casa mis respetos yo pienso que estas se defienden como ven ya ahorita en este momento la vamos a volver a tapar le vamos a echar la carcita que hemos preparado de entre mano ustedes también la quieren también porque le vamos a bajar aquí como un poquito menos de la mitad como un poquito menos de la mitad aunque no quieren que se reseque mucho pero miren aquí lo miremos poquito a donde ven y dejamos el resto para los frijolitos para lo que se entoje hasta hay que bajarlo un poquito mas entonces y aquí si ya le tapamos porque si no se nos va a resecar muchísimo no va a quedar nada de caldito para agarrar un poquito más de sabor yo le voy a echar un poquito de estos pero ahí ustedes al gusto el sazón que le quieran echar ya como tiene sal y todo mas sal no le voy a echar pero este si un poquito ahí este es al gusto y aquí como los frijolitos ya están hirviendo ya casi ya casi están acuérdense que ya estaban prehechos los vamos a cambiar para este lado porque aquí voy a hacer algo medio medio tipo invento no que yo lo haya inventado pero vamos aquí a poner a a dejar un poquito de longaniza y después ya se la vamos a agregar aquí a los frijoles bueno aquí ya ponemos esto de sabor a fuego mediano no muy alto como les digo no hay prisa para que se cocine todo bien nada de crudo porque nos enferma la gente así bueno aquí hay que estar volteando esto un poquito para que se cocine de todos los lados y aquí ya que se acentó esto un poquito más también hay que subirle disculpen uff como la mitad hay que pasarlo que vaya agarrando un poquito más de fuego y se acaba de cocer la carne aquí los frijolitos aquí los frijolitos también hay que bajarles porque se nos están resecando mucho nomás hay que echarles un poquito de agua una meneadita una meneadita una meneadita y lo bajamos chequen vos como va quedando esto doradito ya que se lo vamos a echar acá a los frijolitos y la carne acá también va bien miren uff va cociéndose bien chido aquí esa meneadita esa meneadita quiere brincar de la caliente que está ahí quiere salir al caso del cuartito bueno ya transferimos acá los frijoles y aquí le vamos a echar la langonesa chorizo no sé qué era pero pues lo que haya sido un equilibrio sabroso todo con aceite y todo no le hacen si quisieran no lo voy a hacer ahorita pero si quisieran la verdad va a hacerse unas tortillas unas quesadillas acá calentadas hasta en este mismo sartén aquí lo vuelven a poner acá en la lumbre como a medio fuego le echan las tortillas ahí le dan vuelta dos minutos cada lado le echan su quesito y ¡sas! unas quesadillas bien chidas pero como ahorita estamos un poquito a dieta y no porque quiera pero hay que cuidarnos la línea porque nos vamos a a comer como tres pavos ¿no? como en un par de días entonces hay hay que guardar espacio para eso pero miren como va a quedar ahorita la vamos a menear o sea que en una meneadita uuuh ahi va ahi va de ahi ese como tipo como dicen los gringos chelvi pero mexicano chelvi 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 y pues como todo esto ya estaba como que ni se ha hecho ahí nomás lo vamos a dejar unos dos tres minutitos nomás para que agarre todo junto pero aquí ya hasta le podemos apagar y con el puro fuego de de lo que quedó bueno no lo iba a hacer pero pues ya andamos vamos a poner aquí la demostración es donde quepan unas cuatro vamos a ver las vamos a estar manubriando como se dicen manubriando ya no me entendieron ¿no? vamos a estar moviendo porque no se nos vayan a quemar y ahí pues ahí las vamos a dejar un ratito para que agarren agarren calor aquí aquí ya les echamos el queso uff vamos a dejar dos sin queso y dos con queso nos vamos a comer dos con el resto de la comida y aguas porque está caliente pero acá aquel que ya tiene maña no se quema se queman los verdes no se crean no se crean no me importo bien pero ahí pues ahí lo vamos a dejar un ratito aquí avance de la carne este ya mira está para decir este ya tiene tres horas cocinándose al carne acuérdense que dicen que según que si comen carne de puerco que no se que hay duda que son gusanos en la cabeza y pues por si estamos un poquito ya zafados para que éramos gusanos en la cabeza bueno y chequen como quedo esto el video no le hace justicia la verdad yo ya le entre pero oye quesadillitas queso aquí bueno no con queso no se ni de cual es pero del quesadillas queso quesadillas para que me entiendan cremita mexicana aquí mi cremita con chila aquí en Chile frijolitos allá provecho espero que les haya gustado y dejen las maruchas de vez en cuando entonces ya les van a prohibir que no bueno pero ese punto ya aparte aprovecho gustan cáiganme